No, nunca voy a terminar de entender. Bien, postmodernidad, explosión tecnológica. El WhatsApp de padres, ¿o no? Los chicos apinescos, manejando las imágenes como ellos quieran, con el control remoto, fugaces, breves, instantáneos. Van a la escuela y con la cartuchera le hacen así, doble clic de la maestra y la maestra se queda ahí, la misma cara, la misma voz. Es difícil. Si comparamos los chicos de antes a los chicos de hoy, ellos quisieran más cambios o no. Será por eso lo de las pelucas y lo del casco, ¿no? Será por eso, pero digo, hay que ponerse en la piel de los chicos de hoy, que están manejando las imágenes como ellos quieren, desde la edad que quieren, porque los padres no están escuchando a la Organización Mundial de la Salud que hace 10 años dice, antes de los 2 años no, no, no más de 2 horas por día, nunca 2 horas antes de dormir. Hace 10 años que lo vienen diciendo. Seguimos con los chicos con el celular en la mano hasta las últimas horas de la noche, duermen con el celular abajo de la almohada, tienen las tablets hasta las 2 de la mañana whatsappeando con sus amigos, la melatonina demora 2 horas en rellenar el corriente sanguíneo, por lo tanto, si apagan a las 2 las pantallas, se duermen a las 4. Quiere decir que duermen 3 horas para ir a la escuela. Y después hablamos de fracaso escolar. No están yendo en buenas condiciones, no están yendo con las 8 horas de sueño reparatoria, no están desayunando o no, y están yendo en las peores condiciones de la escuela. Entonces, viva la tecnología, porque hoy tenemos una sala virtual gracias a la tecnología, viva la tecnología que tengo abuelas amigas mías que le ponen límites a los nietos que viven en Alemania tras Sky. O sea, la hija les habla y le dice, mamá, no los aguanto más, ponés límites vos. La abuela desde Córdoba vía Sky le pone límites a los abuelos. Yo escucho cada cosa. Historias de amor que nacen ahí, ¿o no? Yo creo que ya no podemos vivir sin celular. Todo eso está perfecto. Ahora, que la vida de los chicos pase por las pantallas. Que, como decía Eduardo Galeano, nos acostumbremos a atar a los chicos de la pata del televisor para que se acostumbren a una vida mediocre, decía él, ¿no? Que tengamos una generación de chicos, como decía Galeano, que ven pasar la vida como si fuera una película, pero no se incluyen como protagonistas, esa es una responsabilidad nuestra. Así como dije que la escuela hoy tiene que ser la ceremonia de la palabra y que no nos debería molestar que los chicos hablen y que sentados en redondo hablen y que cuando ellos hablan entre ellos, yo tengo que interrumpir la clase y decir, bueno, a ver, compartamos la palabra. ¿De qué están hablando? A ver, contenos, nos contemos. Bien. Así como digo eso y que la escuela debería llenarse de debate, de llevar películas, llevar canciones que ellos cantan, llevar publicidades que escuchan, esas publicidades que les meten en la cabeza que si toman cerveza Quilmes van a tener la rubia de sus sueños, nunca una morocha. Si no llevamos esas cosas al aula, si no despertamos pensamiento crítico, si no los hacemos reflexionar, si no los hacemos que se hagan buenas preguntas, la escuela va a seguir perdiendo sentido. Yo digo que hoy si dibujo, yo dibujo muy mal, pero si para mí la escuela se dibujaba como una casa grande con más ventana y más puertas y una bandera y con eso ya estaba. Hoy le tengo que hacer huecos, hoy le tengo que hacer agujeros en las paredes, porque las paredes también, digamos, nos han caído, pero que los huecos están, aunque no los veamos, porque por esos huecos está entrando la violencia social, que antes no entraba. Antes los chicos, si se iban a pelear, te decían, te espero la salida. Hoy lo hacen adelante de la maestra, adelante del director, ¿no? Ahí. ¿Qué entra de la violencia social? Entra el arma, ¿no? Entra la droga, entra el alcohol. En mi época no había chicos alcoholizados, no se llevaban armas a la escuela, no se llevaban cuchillos a Tramontina, tampoco se llevaban celulares porque no había. Hoy la escuela no está pudiendo decir, esto no, esto es una escuela, ¿no? Y en la escuela pasan cosas que pasan en un boliche, en un club, ¿no? Entonces, esta caída del sentido de la escuela, ¿cómo la ponemos de pie de nuevo? ¿Con o sin los padres? ¿Con? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que los padres vuelvan a confiar que ese es el lugar seguro para sus hijos? ¿Saben lo que es para un padre llevar a un chico a la escuela y no saber si va a venir golpeado por bullying o muerto por una bala al estilo junior? No sé si me siguen. La escuela dejó de ser un continente seguro. Entonces, los padres están a la defensiva, los padres están muy culpógenos por el poco tiempo que le dan, los padres están pidiéndole a la escuela lo que ellos no pueden hacer, o no. Hay una depositación, una tercerización de la educación en la escuela, que la escuela ponga el límite, que la escuela les enseñe a comer, que la escuela les enseñe a educación social, que la escuela les enseñe, les enseñe, les enseñe. Y la escuela entonces va perdiendo su sentido para el que fue creada y está muy desvalorizada y yo creo que el renovar el contrato familia-escuela urge. Para eso hay que perderle el miedo a los papás, hay que darle otro lugar a los padres. Yo cuando hablo con los papás les digo, no se enojen si la maestra los llama. Porque si una maestra los llama, puede equivocarse, ¿o no? Puede equivocarse en el llamado, le puede atribuir a su hijo algo que no es así, pero es preferible que los llame, porque significa que lo está mirando. Y no que no los llame por miedo a los padres. Que barramos la basura bajo la alfombra, ¿sí? Para no tener problemas con los padres. ¿Cómo puede ser que los padres se enojen porque un docente los llame? Una mamá me llama en la semana pasada y me dice, me llamaron del colegio. Y dice, no, quiero que me dejes algunas armas, pero no es una guerra. ¿Qué armas te puedo dar? Y no, y si me atacan, y le digo, vos tenés que ir a escuchar. Escuchá, escuchá la mirada que tienen sobre tu hijo, escuchá, y después verás. En una de esas la mirada te sirve, en una de esas podés decir algo que la mirada del docente cambie, pero no es una batalla, es un trabajo en común. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que hayamos perdido los padres así? ¿Y saben qué siento yo si queremos hacerme a culpa los docentes? ¿Quieren hacerme a culpa o creen que está todo bien? Bueno, hagámosme a culpa. Los hemos llamado los padres para aburrirlos con las reuniones del PEI, de leerles proyectos que los padres no entienden y tampoco les entienden. Los hemos llamado para aburrirlos o para retarlos. ¿Qué tal si los llamamos para trabajar? Y donde ellos, en talleres, donde ellos se lleven algo, donde la pasen bien, donde se pongan a pensar en sus hijos, donde hagan redes sociales entre los padres. ¿Por qué no hacemos talleres con padres? Nadie nos va a pagar esa hora, es cierto. ¿Pero saben cómo redundan el aula? Una vez al mes, juntarnos con los papás del curso, plantarnos y decir, no me dejen sola. Educar es un trabajo entre todos. Si ustedes tienen problemas con límites en la casa, yo también. Si a ustedes les aparecen escenas sexuales que no saben qué hacer, las escenas sexuales nuevas de los chicos, a mí me pasa lo mismo. No hay respuestas todavía en los libros. Nos sorprenden. ¿Qué tal si los trabajamos juntos? Trabajar juntos es eso. No es el cuaderno de comunicados. ¿Me siguen? Hoy Pedro lastimó a no sé quién. Y el padre recibe eso y dice, ¿qué le pasó? No. Ya sé que no hay tiempo, chicos. Ya sé que esas horas nos deberían pagar. No sé si me siguen. Yo ya sé. Pero también sé que hay que cambiar esta historia. Que si los padres no son aliados nuestros, si no bajamos un discurso común, si no hay coherencia entre lo que dice la escuela y lo que dice la familia, si la familia habla mal del docente delante de los chicos, ¿cómo se para el docente? ¿Cómo un chico puede aprender de un docente desvalorizado por su familia? A ver, ¿cómo hace? En el mes de marzo, hace unos años, viene una mamá y me dice, estoy para hacer, le quiero hacer una consulta preventiva. Venía con el hijo de ocho años. En marzo, preventiva. Casi descorcho un champán por ello. En general, vienen en octubre, se llevanse materias, va a repetir, ¿qué hago? Ah, preventiva. ¿Qué pasa? Vamos a tener un mal año. Vamos. ¿Y por qué? Ay, ¿cómo se lo digo? Y diciéndolo, ¿y cómo se lo digo? Me da vergüenza decirle. Y el chiquito le decía, decíle, mamá, decíle, mamá. Bueno, se lo digo, sí, mamá, decíle. Le tocó una tarada. Yo, cara de póker, ¿no? Los terapeutas ponemos cara de póker, la yugulará así, pero cara de póker. Y le digo, ¿por qué dice esa señora? Porque ya lo conocemos, ya lo tuvo mi hijo en cuarto año, ya sabemos lo que es. Loca, tarada, desquiciada. Y el chico me hacía. Bueno, frente a tanto saber matarnos, le digo, ¿qué piensa hacer señora? Ya le he dicho a este que aguante, que aguante. Son nueve meses, que aguante. Capaz que el año que viene le toca otro. Mejor. ¿Tiene razón o no? El chico tiene que aguantar. O lo cambiamos de colegio, no sé, capaz que le toque a otra igual, otra tarada. Va a tener que aguantar. Poner la cara de alumno, hacer la tarea, copiar del pizarrón, a sabiendas que no va a aprender nada. Porque un tarado no tiene que enseñarme. ¿O no? A mí me duele ir a reuniones donde, ay, cómo están los maestros de hoy, maestros los de antes. Y uno va a las reuniones con dos docentes y dice, ¿cómo están los padres de hoy, no? Padres los de antes. Y los padres, como ahora las abuelas trabajamos y no cuidamos nietos, abuelos eran los de antes. Entonces nos pasamos la vida mirando el espejo retrovisor con una mirada nostálgica, tanguera, que no sirve para nada. Porque en realidad nada es igual, el hoy es el hoy. Hay cosas del ayer maravillosas que deberían volver, o no. Contarle cuentas a los chicos, por ejemplo, en vez de darle el celular. Pero hay cosas del hoy que son fantásticas y si yo me pongo nostálgica y miro para atrás, no puedo ser docente. No los voy a llevar para atrás a los alumnos. A los alumnos hay que llevarlos hacia el futuro, el propio futuro. Entonces, esta ruptura del pacto familia-escuela, hackea la escuela. O sea, hackea la figura de los dos. Yo hago todo lo que puedo cuando hablo por los padres. Hago todo lo que puedo para ustedes. No sé si me siguen. Ahora, ustedes ayudenme. Por favor, nos pongamos las pilas porque los talleres con padres son maravillosos. Y no hay que capacitarse tanto. Y yo la pasé bárbara cuando me las hicieron como mamá en la escuela de mis hijos. El primer viernes de cada mes, de 9 a 11 de la noche. Y como no nos alcanzó, porque el primer taller terminamos con Mafalda tirados en el piso, haciendo un afiche divertidísimo todo y pensando. Era sobre límites, me acuerdo. Me acuerdo cuando Mafalda le ponía límites a la mamá, por ejemplo. Ese era el tema, ¿no? Como la inversión de la simetría educativa. O sea, la nena poniéndole límites a la madre cuando la ve lavar, planchar, qué sé yo. Y la Mafalda le dice, eso es la vida, mamá. Y a partir de ahí empezamos. Y era tan lindo, tan lindo, tan lindo, que nos empezamos junto a los sábados en las casas a tomar mate o un asadito un domingo. No hice amigos. Hice una red social donde conocí a todos los padres, conocí a los hijos. Cuando mi hija me decía, me voy a tal lugar, yo sabía quiénes eran. Cuando venían con la presión de todos tienen menos yo, ¿sabés que no? Este papá no, este papá no, este papá no. O sea, podemos contrarrestar este argumento del todos tienen menos yo, todos salen menos yo, ¿no? Trabajando con los papás. A mí me parece que no son épocas ni de cada maestrito con su librito, ni de papás individualistas, porque no hay recetas. La verdad, no hay recetas. A mí me viven pidiendo tips. Los padres que me piden tips se sientan, así, a media se sientan, la cartera en la mano, porque están esperando el tip y se me van. Se me van, ¿no? Y ahora que me viralice, tuve que cerrar la página web, tuve que cerrar la página web, porque me consultaban por la página web. Tengo tres hijos, de 10, de 9 y de 7. Los tres son desobedientes. ¿Qué estamos haciendo mal con mi marido? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Estas son las consultas express, el rinraje, ¿no? Vienen y te dicen, te pasará, María José, ¿usted trabaja con el psicoanálisis? No, porque yo no quiero nada para atrás, ¿eh? Nada largo, nada para atrás. Rapidito, yo quiero un diagnostiquito, un informito, un tratamentito, una estrategita, no sé, todo en diminutivo, ¿no? Y ¿para qué viene? Y porque la escuela me ha dicho que yo no llevo un informito, con un diagnostiquito. Y rápido, ¿no? O sea, la bola de cristal, entonces ahí aparecen los rótulos, las etiquetas, ¿no? Vos ves el cuaderno que se comió dos letras y... Ah, disléxico. Me llamaron el otro día, cinco años, la maestra dice que es disléxico. En mi época la dislexia se hacía como diagnóstico después del cuarto grado, o sea, una vez terminado el proceso de lecta y escritura, porque cuando los chicos están aprendiendo, se comen letras, dan vuelta la D con la B, ¿o no? Hay que esperar para hacer esos diagnósticos, por Dios. Los diagnósticos, como dice Giselle, no me acuerdo el apellido, un tilovich, se escriben con lápiz. ¿Qué estamos etiquetando? Por Dios, yo digo que los docentes que están mandando a los chicos al neurólogo, que se los replanten, porque se han equivocado de guardapolvo. Están haciendo de médico, no están haciendo de docentes. No hay que mandar a los chicos al neurólogo porque es un hiperactivo. Hay que mandarlo al psicólogo, al psicopedagogo, para que tengan una mirada más holística. Nosotros, los psicopedagógicos y los psicólogos, si vemos que hay algo neurológico, porque lo neurológico se ve, no solo en el test de Bender, se ve en la historia clínica, se ve en las preguntas que hace, se ve en cómo ese chico fue creciendo, mandamos al neurólogo, obviamente, pero al revés no. Van al neurólogo, salen con la pastilla y nunca nadie ve, resulta que el niño es un niño desatento, pero quizás es un niño desatendido. Papá y papá no están, están en la total soledad, hiperestimulado por las pantallas, llenos de jueguitos que les llenan el cuerpo a violencia, ¿cómo no van a ser hiperactivos? ¿Y eso lo curamos con una pastilla? ¿Cómo es eso? No digo que hay chicos que necesitan pastillas, sí. Eso es medicar. Si tiene epilepsia, toma o no toma una pastilla. Si es un hiperactivo neurológico que se nos tira del techo, de los árboles, cruza la calle sin mirar y está en el albor, necesita medicación. Yo estoy en contra de la medicalización, o sea, de inventar enfermedades y ponerle, a ver, muchísimos de los chicos medicados de hoy, en mi época le decían, tiene hormigas en la cola, a nadie se le ocurrió, había que matar las hormigas, no había que darle pastillas, ¿o no? O decíamos, es caprichoso, a los tres años, ¿qué tiene chicos? No decíamos, oposicionista desafiante. Era caprichoso, malcriado, ¿o no? Ayúdame mamá porque es un malcriado, bueno. Pero hoy medicamos, 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 los laboratorios están contentos, las farmacias están bien y dicen que, dice internet, que no siempre está la verdad en internet, que un famoso laboratorio de Yankee, el director se iba, se jubilaba y estaban todos los visitadores médicos así, en el discurso de despedida les dijo, les dejo un gran desafío, hay que medicar a la gente sana. O sea, hay que vender más remedios. No sé si es verdad o no, pero que está, que está, que efectivamente cada vez nos medican más y que es difícil encontrar un médico que abra la oreja y te escuche, ¿no? Y que plantea alguna otra solución que no sea solo la pastilla, a nosotros nos pasa, adultos, ¿o no? Nos quieren empastillar por todo y cuando en realidad a veces bajando los niveles, ¿no? Tratando de apostar más al amor, tratando de apostar más al encuentro amistoso, sacando, poniendo el selector y sacando a la gente de mala onda de tu vida, no sé si me siguen, dormís mejor sin pastillas, ¿no? Te tomas mejores tiempos para el amor, para el encuentro. Pero, digamos, aprender es un arte, ¿no? El aprender a vivir es un arte, ¿o no? Y a veces aprendemos bastante tarde, ¿no? Pero siempre hay tiempo, siempre hay tiempo. Y creo que la escuela, una de las misiones es enseñar a vivir, otra de las misiones, una vida sana, ¿no? Otra de las misiones es mostrar todos los mundos posibles. Es cambiarle la suerte, como dice Carlos Esclíder a la gente. Que la gente haya nacido con las peores cartas de la vida no significa que tenga que tener una mala vida. Significa que nació sin velos de oro, ¿sí? Pero la escuela puede barajar y dar de nuevo. No porque haya nacido en una villa, su destino es la villa. No porque haya nacido un padre alcohólico, su destino es repetir la historia. No porque su padre está en la cárcel por ladrón, él tiene que ser ladrón. ¿Y quién le puede mostrar otro mundo posible? La escuela. Solamente la escuela. ¿Les gusta el cuento de Galeano del niño que va a conocer el mar por primera vez? Que es muy pobre y el papá ahorra, ahorra y le quiere mostrar el mar, que tampoco su papá conocía. Y cuando llegan al mar, acá hay gente de Mar del Plata que les tengo una cosa porque viven a cuatro cuadras del mar. Bueno, cuando llegan se encuentran con un médano que no permite ver el mar, suben el médano y cuando llegan a la punta y ven el mar en toda su inmensidad, el niño temblando agarra la mano del padre y le dice, papá, ayúdame a mirar. ¡Qué hermoso! Esa es la función paterna, esa es la función docente. Ayudar a mirar. Y el mundo es tan complejo, tan difícil, tan inmenso, que en mi época me llegaba de gotitas. Hoy el chico aprieta un botón y le puede llegar todo. ¿Cómo no va a haber alguien al lado que lo ayude a mirar? Soledad y pantallas es el cóctel explosivo. No es lo mismo pantallas con filtro y acompañamiento de los padres, que la pantalla libre, donde apretan botones y sin ningún control, ahí están pudiendo acceder a cuestiones que ningún niño debería acceder en edades tan tempranas. Y con todo lo que eso repercute en su psiquismo y en su cuerpo. Que hoy tengamos escenas de sexo oral en las escuelas, en salitas de cuatro, que tengamos epidemia de chupetines o sedes sexo oral, eso es algo que no sale de la sexualidad infantil. Yo creo que si Freud resucita y plantea sus teorías sexuales infantiles, él seguiría planteando las mismas, porque no sale de un niño lo genital, porque la sexualidad infantil no es genital. La sexualidad infantil es sexualidad, interés, curiosidad, un poco de toqueteo, porque hay gente con y gente sin, porque yo tengo pilín y ella no, ¿qué pasó con el mío? Me lo robaron, me lo cortaron, ¿dónde está? Y la nena se pregunta dónde está el mío, me lo busca, hago pis parada, ¿sí? ¿Quién me lo robó? Todo eso es sexualidad infantil, eso. ¿Sexo oral? ¿O alguien más grande se los hizo? ¿Sí? ¿O lo vieron? Como en el videíto que se viraliza, ¿no es cierto? Esta nena de cinco años que le dice al primo, hacerme un poquito de pie en la boca a ver qué gusto tiene. Esto no pasaba antes. Esto es porque lo vieron, que en este caso era una película porno que su papá se vio el video de bloquear, pero bueno, o puede ser que alguien más grande. ¿Qué tenemos que hacer los docentes con estas situaciones? ¿Qué tenemos que hacer los docentes donde en Córdoba, por ejemplo, cuatro, tres varones y una nena hicieron esa escena de sexo oral en el baño de los varones? Dos le agarraban los brazos, el tercero ese rodillo a hacer eso y otro con un celular trucho sacaba fotos. ¿Ustedes creen que eso es una escena de sexualidad infantil? Eso es bien, de adulto, es un trío, no sé qué. No sé si me... Es una cosa impresentable, irrepresentable. La maestra muy bien, no escandalizó, no prohibió, estuvo bien, no metió ninguna palabra así que produzca represión y por lo tanto más deseo. Pero el papá cuando se enteró, porque la hija le contó, fue al día siguiente, rompió los vidrios del baño donde había pasado y decía acá violaron a mi hija. Entonces, me parece bueno el ejemplo para que nos demos cuenta cómo cuando uno no tiene respuestas, ¿no? Porque no las pensó, porque se sorprende, en general responde desde su propia estructura. Decir que ahí hubo una violación es ver la sexualidad infantil con ojos de sexualidad genital adulta. Ahí no había habido una violación, ni iba a haber cuatro años, ¿qué violación? ¿Me siguen? Pero si yo lo miro con características adultas, es un abuso, es una violación, y lo peor fue que los papás enterados por el WhatsApp habían hecho piquete en la puerta con un cartel que decía echen al perverso. Cuatro años. Un chico de cuatro años. El chico de cuatro años, si hemos leído algo de Freud, es un perverso polimorfo. Es capaz de todas las perversiones posibles. Hay que educarlo para que salga de la perversión. Y yo, mamá, voy a decir echen al perverso y a lo mejor a las cuarenta y ocho horas me llaman porque es el mío. El que está haciendo eso, ¿no? Y me va a gustar que lo echen. Así que echar, expulsar, sacar del sistema, es la solución. Qué raro concepto de libertad manejamos los argentinos, ¿no? ¿Se han dado cuenta de eso? Falta un profesor. Chicos, hora libre. ¿Libre de qué? De profesor. Bien. Lo echan al alumno con suspensiones, amonestaciones. ¿Cuál es la categoría en el sistema? ¿Alumno? Libre. Nosotros usamos la libertad cuando no hay clase, cuando no hay escuela. Qué raro, ¿no? ¿Tendríamos que replantearlo? ¿Tendríamos que volver a pensarlo? ¿Tendríamos que volver a pensarlo?